En la actualidad estamos viviendo un momento histórico en todo el mundo, debido a la enfermedad que se ha extendido por todos los países, a la que a partir de ahora llamaremos bicho, para que YouTube no censure este vídeo. Sin embargo, ¿es posible que todo esto haya sido planeado de antemano? En octubre de 2019, dos meses antes de que apareciera el bicho y comenzara a propagarse, se realizó una especie de simulacro al que se llamó E-201, llevado a cabo por 15 expertos mundiales. Este evento, al que acudieron 130 personas, simulaba el surgimiento de una enfermedad muy similar a la del bicho, que se expandiría posteriormente por todo el mundo. Todo ello fue organizado por el Centro Job Hopkins para la Seguridad de la Salud, el Foro Económico Mundial y la Fundación Bill y Melinda Gates. En esta simulación, el bicho procedería casualmente de los murciélagos, que se lo transmitirían a los cerdos, y estos a su vez a las personas, para posteriormente volverse tremendamente eficiente al transmitirse de persona a persona, para luego expandirse por todos los países. Y al mismo ritmo que aumentaban los casos, iba bajando la economía y la moral de los ciudadanos. En este evento, se aconsejaba que los países, las organizaciones internacionales y las compañías de transporte globales, deberían trabajar juntas para mantener los viajes y el comercio, que son esenciales para la economía mundial, algo que no se ha hecho. Y avisaba que podía desencadenar consecuencias económicas y sociales muy negativas a nivel global. También se aconsejaba a los gobiernos y al sector privado controlar la información, algo que estamos viviendo con la censura de YouTube y otras plataformas. En el simulacro, la enfermedad terminó a los 18 meses, cuando empezó a disminuir el número de personas afectadas. ¿No es extraño que unos pocos meses antes de que apareciese el bicho, se hiciese este tipo de simulacro? Por otra parte, en el año 2015, en una breve conferencia, Bill Gates ya avisaba que los enfrentamientos entre países serían biológicos y los gobiernos deberían estar preparados ante esta posibilidad. La tensión que existe entre Estados Unidos y China por hacerse con el puesto de primera potencia mundial no es algo nuevo. La rivalidad empezó hace tiempo, pero se incrementó en marzo de 2018, cuando Donald Trump anunció la intención de sancionar los productos chinos con aranceles por valor de 50.000 millones de dólares. Ante esto, el gobierno chino impuso aranceles a más de 138 productos de Estados Unidos. Es así como comenzó el mayor conflicto entre los dos gigantes. Actualmente, las luchas son biológicas y económicas, porque la única forma de acabar con un país es destruyendo su moneda. De ahí que la rivalidad entre estos dos países dé lugar a que haya mutuas acusaciones. El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Robert O'Brien, dijo que la lentitud de la reacción de China le había costado al mundo dos meses, durante los cuales los demás países se podían haber estado preparando ante lo que estaba por venir. Por otra parte, Zhao Liyan, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, sugirió que los soldados de Estados Unidos fueron los que llevaron la enfermedad. Ante esta acusación, el jefe de diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, culpó a China de sembrar la desinformación y rumores extravagantes. Por otro lado, mientras las economías de los países por donde se expande el bicho comienzan a hundirse, China empieza a mostrar signos de recuperación, que aumentará según disminuyan los nuevos casos. Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, advirtió que el crecimiento de la economía mundial disminuirá a causa del bicho. Según la Oficina Nacional de Estadísticas, la producción industrial de China ha caído este año a niveles nunca antes vistos a causa del cierre de las empresas. Sin embargo, varios medios de comunicación internacionales han difundido la llamada Operación Jaque Mate, la jugada maestra de China. Debido al encierro de la población china y el consiguiente cierre de empresas, la moneda china empezó a bajar. Sin embargo, el Banco Central del Coloso Asiático ni se preocupó de tomar medidas para detener este colapso. Y parece que tenía un motivo, ya que, según comunicó el portal California Medios, aprovechando la incertidumbre de mercado, Pekín compró aproximadamente el 30% de acciones de empresas que se hallaban en manos del capital de Occidente. Los precios de las acciones de las empresas en las áreas de tecnología y química cayeron aproximadamente un 44% a causa de la situación de China. China. Entonces, los tiburones financieros norteamericanos empezaron a vender todas las acciones chinas. Y como nadie quería comprarlas, se devaluaron por completo. Ese momento era el que esperaba Xi Jinping para hacer la jugada. Y sonriendo en las conferencias de prensa como si nada hubiera pasado, cuando cayó el precio al mínimo, ordenó comprar todas las acciones de los europeos y estadounidenses a la vez. Cuando todas las acciones pasaron a manos de China, los tiburones financieros se dieron cuenta del engaño. Pero ya era demasiado tarde. De este modo, China es la propietaria de la industria pesada de la que dependen la Unión Europea y Estados Unidos, y será la que fije el precio a partir de este momento. Y los ingresos se quedarán en su país, que seguramente sirva para paliar los efectos del desastre causado por el cierre de empresas. El experto en economía, Freddy Añez, dijo que nunca había visto un movimiento tan brillante en la historia del mercado de valores a nivel mundial. No sabemos exactamente cómo se originó esta enfermedad, pero es evidente quién se ha beneficiado de ello. El mundo entero se asustó al ver el aislamiento de los ciudadanos chinos y el consecuente cierre de empresas. Algo que no pasó con la misma enfermedad ocurrida en 2003, que se propagó por toda América, Europa y Asia, y nadie se enteró. Si hubieran querido que sus acciones no bajaran, solo tenían que haber ocultado el número de afectados, y nadie se hubiera enterado, porque la información que no quieren que salga de su país no sale. Ahora sabemos que solo era una estrategia, un teatro ante todo el mundo, que les ha salido muy bien, y a partir de este momento ganará muchísimo más de lo que ha perdido. Pero aparte de esto, quizá deberíamos mencionar también el extraño número de afectados que hay en Rusia. Solamente se han contagiado 34 y sin consecuencias. ¿Acaso están falseando las cifras o hay otra razón? Pero las luchas económicas entre las potencias no acaban aquí. Esta enfermedad puede generar unos increíbles beneficios al primero que encuentre la cura y la prevención, porque el miedo se ha apoderado de todo el mundo y la gente va a exigir a los gobiernos una solución. De momento, el gran coloso oriental es el primero en decir que ha encontrado una cura. Veremos en el futuro quién se lleva a su bolsillo estos enormes beneficios. Mientras la enfermedad se expande y el número de población recluida en sus casas aumenta, entre abril y mayo llegará hasta el centro de Europa el mayor despliegue militar en los últimos 25 años. Constituido por 20.000 militares estadounidenses enviados por el gobierno de Donald Trump, que se sumarán a los 9.000 ya existentes. Se trata de un ejercicio militar llamado Defender Europa 2020, que comenzará en abril y finalizará en junio, con la intención de probar estrategias ante un posible conflicto, y tendrá lugar en Alemania, Polonia y los países bálticos. Desde luego, la alianza entre China y Rusia supone una gran amenaza económica para Estados Unidos, y este alarde de poder por parte de Donald Trump se podía ver pospuesto ante la situación de crisis sanitaria y social que vive Europa en estos momentos. Sin embargo, parece ser que no será así, y la tensión entre las grandes potencias continúa. Como vemos, nos manipulan y engañan fácilmente a través del miedo. Quizá la solución a todo esto sea confiar más en nosotros mismos.